He tenido el cargamento. Vale, nos pillaron la primera zona por lo que... Vale, vamos a ver. Tututuuu! Tututuuu! Matita, corre! Se ha abrazado! A ver, vamos a poner... El junquito eléctrico. ¿Dale el de arriba? Joder puta, se lo estoy dando, pero me está reventando. Voy a poner. Eh, por la derecha. Voy para allá, eh. Puta. Muérete, gracias. Le tiré el... Me tiró, eh. No sé dónde estoy. Hay otro, eh. Hay otro héroe aquí, eh. Espérame, espérame. Estoy en trasto ya. Y creo que hay un Rambo por aquí que estoy escuchando un montón de misiles. Aquí, aquí. Me han tumbado, tú. ¿Qué haces? ¿Por qué no saltas? ¿Que me dejas tuneado algo o qué? Puede ser, sí. Es que estaba intentando escapar y... Es que el superhéroe... Es que el superhéroe... La gente que sabe jugar con el superhéroe, el zombie... Está muy OP. Ese zombie es buenísimo. Está muy... Es que... Ayer le pido uno de nivel 1700 y... Se hizo un carrito que no veas. Puto héroe zombie. Qué asco de abajo. Arriba. ¿Dónde está el monso? No, no se arregla, eh. Se va. Hostia. Hasta luego, eh. Hola, hola, hola. Como han dejado el chaval, eh. Quietate del medio, loco. Uuuu. ¿Plota? Exploto. Explota, explota, explota. A ver, empujar, empujar. Explota, explota, mi carajo. A ver, izquierda arriba. Estamos haciendo retroceder la mierda esta. No llegaron de Chiripa, lobo. Sí. Ha faltado poquillo, la verdad. Bueno, el médico, que... Ven a... A pushar por el lateral, eh. Sí, tú... Tú que eres el asesino, dale. Por la derecha hay gente ahí arriba, eh. Buah, me acaba de dar el sniper. Me mató un sniper. Bah, se te coló un héroe. Se te coló un héroe, tío. Ahí en el... El héroe está muerto. O sea, el zombie está muerto. Espero que no. Estoy usando el gap este, que tú disparas y ves, pero ellos no te ven ni te pueden dar, ¿sabes? Eso da mucho asco. Me lo hicieron ayer, me di una rabia. Dame un misión a la boca. O sea... Vaya, caral. No, gracias, señora planta. Muy bonito el Gerasol. Estoy diciendo que el Gerasol mola más que el coming médico. Pero... 50 millones de veces. ¡Oh! Me avanza demasiado. Y no mata a nadie de Chile. ¡Oh! ¡Qué rato! Lo tenía preparado. ¡No! ¡Qué cabrón! El ochentino con el arco, tú. Me mató. Vamos para allá, vamos para allá. Ahora a estas horas sí que hemos pillado gente. Es que el otro día, macho... Que empujan, que empujan. Están puseando. Estoy yendo, estoy yendo. Estoy, estoy. No, se acaba ya. Nos ganamos ya. O no. Si hay prórroga, no ganamos. Chuparla, yo no. Dale al futbolero ese. ¡Uy! Me dan por la espalda. He caído. Vale, el futbolero está a muerte. Hay un médico al lado de la carga, ¿eh? Sí, pero es que me estoy escondiendo porque... A ver si me reaniman... No sé si podrán... No, hay mucha gente. Ya se acabó que ganamos. Buena, buena. Por tiempo... Molde. Yo no salgo ahí. Hostia, ni un punto. Qué triste. Quiero, si. Claro, pero es que piensa que hemos llegado que estaba en la partida empezadísima ya para acabar, sabes? al menos hemos hecho nuestra aportación que para el post final y no han ganado porque joder a mí de un momento que casi entraré porque cuando marco esta partida esta gana una partida y me dan 10 estrellitas y la tengo marcada con una flecha y no me la dan ni fucking idea ya desde ayer pero me la dan pues no tengo ni idea la tengo con la flecha marcado y no me la da y ya voy a jugar unas cuantas partidas igual es algún tipo de partida en específico no tengo ni idea la verdad los mapas de aquí molan un montón además que son togrables ojo vamos vamos el chiquitajo el chiquitajo a dar por culete que este me gusta el canigillo que te vas a pillar es que no se no me gusta ni uno que soy loco pillate el del taladro tío que mola mucho me molesta cuando corre tío no calla no calla la boca es un fracaso mío es un día a mí me encanta es la hostea tío vamos a ir con la rajilla del culo a los fontaneros a la tele no por detrás tú que hay una planta atrás nada más en nuestro spawn tú nada más salir del a la derecha está está campeando con la forma de hostia es verdad que rata está muerto o qué no matar río así no ya la maté yo ya va es mi favorito el jugador de hockey es la hostia ese voy dando vueltas a lo pirín nolo tú no te vas a agachar estoy de 10 de vida no me he girado a sido tarde me lo he comido pero estoy de 10 de vida No, no te pasa a gachar, pero bueno No, ya lo sé Estoy de aquí detrás de... Aguanta un poquito, ponte el escudete si quieres Lo tengo ya Puta que los parió locos los snipers Ay no, mira que botada de regla, me cago en todo, soy imbécil Bueno, tenemos un poco pillado el punto, eh Mierda, tío Como todo el lujerazo de mierda por la verdad Dale, dale, zombie ¡Sparlanda! ¡Qué doble! ¡Qué doble, niño! Nah, no le da tiempo a reanimarlo Es que te juego en la polla, tío Ojo que hay una patata aquí al lado del... ¿Qué es esto que acaba de caer? No he dejado de cogerlo así que... Mierda ¡Ay, matarlo, matarlo! ¡A chuparla! Lo mejor de todo es que les tiro la piña y los dejo pillados Voy por ti Tengo una de vida, 17 Cuidado, cuidado Hay un dragón El canijo de mierda El bellotas, tío Buah, este manquísimo Demasiado tiempo sin jugar ¿Dónde estás? Eh... Eh... Ah, no sé Ah, spawneo Escucha, que te lo dejo pillado, eh Con la... Es que le tiro la piña También le tiré la mi piña Vamos, vamos, tira, tira Sniper a la derecha, ven, ven, ven ¡Ay, no! Hay mucha planta, hay mucha planta, hay mucha planta, eh ¡Detrás, detrás! ¡Cúbreme! Ah, no, es un drone, tú No veo, tío ¿Otro aquí? Va, me mataron, loco Es que... Estamos en el spawn de ellos, eh Hay mucha, hay mucha Madre mía, pero como tan que ancha, eh A ver, que le estabas dando al mecha No, 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 pero ¿y el dragón? ¿Qué? Que le fundió medio cargador y la E ¿Qué hay que hacer aquí? Tomar algo, ¿no? Sí, el punto Pero nosotros podemos pushear por el lateral En el tramo ¡Anima, gilipollas, reanima! Por la derecha hay un montón de ellos ahora mismo ¡Tipa! ¡Buah, buah! Mi vida me reventaron la boca, tío ¡Muy bien! ¡Ah, bien! ¡Puah, guay! ¡Puah, guay! ¡Me he venido! ¡Suscríbete! ¡Tipa rata! ¡Fuego, rata! ¡Es tu espalda, eh! ¡Tipa rata! ¡Fuego, rata! Espalda estoy más muerto Hay una planta por aquí Ahí está O sea, una planta Ah, un choppy Es que esa es la caña El ataque potente ese es buenísimo Es como lo mío, pero mata más rápido Básicamente Dura menos, pero mata más La cosa que se ha hecho es la doble A ver, que sí, que yo soy un poco de papel Comparado con un zombie normal, pero ¿Qué pasa, tío? ¿De dónde me están dando, loco? De la izquierda, de la izquierda, de la izquierda Se va a cagar Mira cómo estoy de vida ya Espera, espera, espera Pero, pero, pero Pero, pero, el hijo de puta Este, tío, madre mía Tú, pero Pero no entré nadie al punto, ¿no? No, no entramos nada, no, ya perdimos ¿Tan defendido lo tienes? Ah, hostia, bro Qué pena que no tenían la habilidad Para hacerme inmune Qué mierda de partida al final No No es que no Me defendieron muy bien Buah, chabobol Los dos cojeros Pues, efe Además, mira que la primera La hemos ganado ahí Facililla Joder, un bot ¿Qué bot? ¿Eso es un zombi? Ah, eso es un zombi Está igual que los bots No, no, es diferente De hecho, ese zombi Creo que cuesta 500.000 Desbloquearlo A los bots no les dan a Wars Ah, lo de la partida Es en la lista de partidas semanal En la primera opción Que te sale Oyes Es un desafío Ahora que nos toca planta Para la música Sí Yes A ver A empezar con la planta carnívora No, no, voy a ver ¿Cómo que creí derecho Para planear? What the fuck? Botón derecho Cuando tienes la de puesta Sí, sí ¿Desde cuándo? Eso lo metieron nuevo Antes no lo hacía No, ni idea El champiñón El champiñón nuque Mierda Mierda Joder, ya me dieron Hola, con mal picado Ah, loco Corre, coño Qué lento Qué lento es la planta carnívora Tío Me mató una torreta ¿Qué haces gilipollas? Ah, me voy a dejar stuneado No me dejó tirar ni una habilidad Loco, qué asco Estoy intentando darles por del lado Y me dejaron stuneado Ay, ay, cobrenme A chupar Lucas, como igual Me muero, pero me lo como Otra torreta de mierda Es muy difícil Para la planta carnívora Sí, es con piedadillo Normalmente siempre como uno Y me muero Me voy a subir aquí En la carga Y me voy a poner un poco Torreta en cuanto pueda Te lo quieres comer Qué lento es el culipollas Bueno, soy planta carnívora Jugando de sniper No, no, no Qué mal me han dejado ahí Mago no Mago no Oye, ah no, esto no es un girasol, esto es un lanzaguisantes, o sea, lanzaguisantes no. Estoy en modo defensivo, al que se acerque, pata, pol, 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 vale, no me puedo comer a la tienda, a la que está en una, una cagada loco, no me puedo comer a la que está en la nave espacial. Ah, es pequeñito. Corre, corre, planteta de mierda. Ay, yo va. Ay, yo va. Disfrutadlo. Ah, me ha pillado el que está jodido de vida. Nooo. Tengo ganas de desbloquear la planta hasta que... Bueno. La que va corriendo cuando después de comer. Ah, sí. Me ha molido. Pues que... ¡Calla! Ah, es verdad que ellos ven a través del humo. Que te mueves demasiado lento. No, 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 no. No, no, no. Sí. Hostia, qué tontería ese tú, el capitán, el hijo puta. Con el sniper, no lo veas. Es que el lanzaguis antes está muy open, las cosas como son. A mí me encanta, mi planta favorita. Oh, no, no, no. Tengo que geme acá, no. Tengo que... Pero que corto que tira ahora el frijol, macho, lo bajaron, eh. No tiene el spawn de ahí, es al lado. A chuparla, Johnny. La gente está muy loca. Y de cerca al otro buco le revientas, eh, en la cara. Toma! Lo que me he hecho ahí. Lo que me he hecho ahí, tío. Pero, ¿por qué siempre hay alguien detrás, loco? Cuando como a alguien. Ya tenemos tres aquí adelante. Voy, 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 voy. Ahora ya no sé quién hay. O sea, veremos tres. O sea, avancé yo solo, no es mi culpa. Así que había uno nada más. Y ahora hay un sniper. Lo que me ha pegado, tú. Es igual lleva chetos, eh. Antes he visto un pavo. No sé por qué. Que estaba disparando a través de las paredes. O sea, que era como creo que haces. Si no igual va un payaso. No, está usando el gap ese que te decía yo. Ah, vale. Que tú desde la... Tú como tienes la cámara lateral por la derecha, pues tú ves y ellos no. No, 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 loco. Que disparaba a través de un edificio. Que el edificio pudo a toda la pantalla. O sea, a mí me lo hicieron y me tocó mucho los cojones. Me estaba disparando a través de la... O sea, yo no veía como me disparaba, pero él me estaba dando. Eh, creo que tiene chetos, eh. En el sniper. Porque sin verme me han metido un pre-file. Quítala. Y lleva chetos, eh. No falla ni una. Sube, entra, entra. Tiene nivel de mierda y no falla ni una... Una de esto. Las plantas... Estas trampas o no. La planta carnivore. Nada, eso es para atrapar a uno cuando te van por el lado. Es muy difícil, es muy difícil. O sea, y cuando las lanzas no paran de rebotar, o sea... Muy mal, muy mal. Me he acabado con las baterías, es verdad. Vaya, como... Me he olvidado. Tutututututututu... Me voy a levantar. Hola, señor mago. ¡Comelo! Chupe, chupe. ¿Reanimas? ¿Cómo se roban aquí baterías? Vale, ya tengo ahí una Qué buena esa Una carnavalita buena Me están disparando Estos son buenos, eh Estos saben Están disparando a la máquina No Eso cúbreme, señor pomelo Vale, ya está Otra batería menos Yo voy que a mi caza, eh, hay a tu Sí, sí Mierda, hay un puto meca Mierda, me metí En el veneno He matado al mago, eh, he matado al mago del punto Ah, me van a matar ahora Sí, me han matado Epa El de ataque orbital A que es el edificio, coño Sí, es el edificio de fiel, ok Escultar a esas baterías Hasta luego Hijos de puta Toma ahí Lo que me acaban de llorar Me la llevo, me la llevo Que gran serpo me lo he curiendo Los tres llevando las baterías Corre, 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 muchacho Corre, muchacho Voy a hacer de cebo, venga Me como una planta y que me maten Vale, ya está ¿Ves? Tenía cuatro tíos pegándome Mientras me estaba comiendo uno Let's go Vale, se acabó Ganamos ¡Ese win! ¡Ese win! Tú, yo antes me he hecho una con el frijón Que eso era destacada Es una triple o una cuadra con el frijón A la verga Todo el que está ahí puede saltar Todas y una de regalo Literal que le se tira el frijol Y mientras estaban huyendo del frijol La he enganchado la batería Y me ido corriendo para atrás Como un ratón Mira, mira Ya, sales ahí Puedes hacer el mote, dale Abajo las flechas De abajo, creo No sé, está mojándose ahí No, rata Es que no es el que le da frío a Feliz Y se puede reír ahí, hijo puta Hostia, que buena Retos Bueno, está mal 16 kills 16 a 4 Buen ratito aquí Bien a ver, yo No, no, no No, no